diputados, y a mí me quieren hacer responsable de ese de ese descalabro. No, tengan la suficiente valentía y coraje para hacerse cargo de sus errores, de sus errores de planificación, de involucramiento con la población, de respaldo a la población, y ya va a ver, ya va a ver, ya varios lo están diciendo, no solo yo, pero ya va a ver. En estas elecciones, en estas elecciones del dos mil veinticuatro, al FMLN, Bukele lo va a enterrar.